Mi nombre es Ceder Ortega, tengo 27 años. Tengo una discapacidad física desde que tenía año dos meses. La oportunidad que se me brindó de estudiar una tecnología en sistemas es algo muy bueno porque va a ser el complemento que necesitaba para seguir avanzando en lo que es mi trabajo. Yo soy productor musical. El tema de las tecnologías de la información nos proporciona una infinidad de herramientas, infinidad de opciones y creo que eso es lo que buscamos con nuestros estudiantes. Me parece que es genial que le den la oportunidad a las personas de estudiar de una forma gratuita y más si es algo relacionado con el tema tecnológico porque como nos podemos dar cuenta hay un avance significativo en lo que es la tecnología a nivel mundial y pues Colombia no puede ser la excepción, también tiene que estar a la vanguardia. En este momento tenemos 257 estudiantes beneficiados con el convenio y estamos ofreciendo diseño gráfico, técnico laboral en diseño gráfico y técnico laboral en sistemas informáticos. Quiero invitar a las personas que miran obstáculos en su vida para seguir adelante, ya sea estudiando, trabajando, pues que no se limiten a sí mismos porque hay veces que hay discapacidades físicas, pero hay personas que también tienen discapacidades mentales y esa es la peor de todas, encerrarse uno mismo en los miedos.